Señoras y señores, acaba de pitar Javier Collado, tarjeta roja sobre el final para Germán Ribarola. ¿Cómo anda la banda? Bueno, lo prometido es deuda, así que sin muchas vueltas vamos con la segunda parte de la peor actuación de cada árbitro del fútbol argentino. Hoy con especial anti-bobber porque en el anterior no metí ni uno, así que acá la ligan de lo lindo, pero la excepción va a ser el primero de los casos. Dicho esto, empecemos. Andrés Merlos tardó muy pero muy poco en ganarse la casi inevitable mala fama arbitral. En 2013 debutó en primera y en 2014 tuvo su primer y mayor escándalo, que hoy en día sigue siendo recordado ante situaciones similares. Por la fecha número 15 del torneo Transición, Lanús recibía a Arsenal mientras luchaba en la zona alta de la tabla. Silvio Romero rompió el 0 a los 6, pero antes de la media hora Brian Alemán primero y Ramiro Carrera después lograron dar vuelta el resultado, que no se modificó hasta el papelón del final. El mendocino agregó 5 y el banco de Arsenal explotó, como suele hacer cualquier banco cuando hay que defender el resultado. Cuestión que a los 5 minutos y 3 segundos en la supuesta última jugada, el Pulpo González puso la paridad. El problema no fue el empate, sino que el partido no terminó ahí. Merlos decidió agregar un minuto más desde su reanudación a los 8 y a los 9.08 el Laucha Costa firmó el 3 a 2, con el agregado de que Silvio Romero la había tocado previamente con la mano. Palermo y Abondancieri se fueron expulsados y pospartido el árbitro aceptó haberse equivocado con ese minuto que agregó después del empate, que le podría haber ahorrado 148 días sin dirigir en primera división. ¿Sentís que hoy le robaron el partido? Sí, hicimos un esfuerzo muy grande para llevar a los 3 puntos y creo que ese del árbitro se lo lleva solo a los 3 puntos. Cinco minutos de queda. Después de ahí la jugada, la parada con la mano, iba a correr la mano y dejó seguir. Es muy obvio, es muy obvio esto. Cata rompió la bola. Estos partidos son milagrosos y bueno, nos toca hoy a favor de nosotros, ya no ha tocado en contra. Situación similar a la de Marlos vivió Pablo Lunati en 2007, en lo que fue su partido más recordado como árbitro profesional. El loquito, como lo bautizaría Hernán Castellano aquella tarde, repartió horrores a varias camisetas, pero es evidente que en gran medida favorecieron a River Club, del cual es confeso hincha. Aquel encuentro de la apertura tuvo su primera polémica al minuto 21 en la primera llegada a Canalla. Un tiro de Damián Díaz impactó directamente en el brazo abierto de Nico Sánchez, pero el juez no consideró penal. A pesar de esto, el ingresado Martín García marcó la diferencia en el primer tiempo. El desequilibrante Kitu Díaz la amplió en el segundo, donde tempranito arrancó el conflicto. Se fue expulsado de un colaborador visitante que nada tuvo que ver con la reacción del equipo de Pasarela. Andrés Ríos aprovechó un mal despeje de papa para descontar, y como consecuencia del tiempo realizado por los jugadores de central, las cámaras tomaron una frase que, según Lunati, nunca escuchó. A los 75, Diego Bonanotte tuvo su bautismo de gol en primera con un zurdazo que colgó en el ángulo, y a partir de ahí el partido fue de ida y vuelta. Ya con los dichosos 6 minutos agregados, en el tercero llegó el gol de Ronald Raldes, que parecía definitorio. Faltaban muy pocos segundos para los 96, y Lunati no aceptó que los de Ischia realizaron un cambio, por lo que llegó la protesta con expulsión a los suplentes Castellano y Belloso. El cambio se hizo, y a pesar de que la discusión duró un minuto y que al partido le quedaba menos, decidió agregar dos. Como si estuviera escrito por el destino, Falcao empató en ese segundo minuto extra con un gran cabezazo, y desató una furia monumental. ¿Te arrepentís de haberte metido en el empate de River en el 3-3? Sí, sí, bueno, ahora se arrepiente, pero en ese momento no me podía parar. Me iluminó Dios que no hice otra barbaridad. ¿Qué? ¿Sentiste en un momento que se te pasó a pegar? Nosotros, cualquier cosa, no sé. ¿Vos seguís sosteniendo que te quedaste corto con el tiempo? Sí, lo acabo de ver el partido. Lo acabo de ver. Sí, sí. Sí, sí, me quedé corto. Seguimos con Diego Ceballos, que creo ni hace falta que explique por qué estuvo más de dos años sin dirigir en Primera División. Contexto, final de Copa Argentina, Boca y Rosario Central prometían partidazo en Córdoba, y lamentablemente se habló más del arbitraje que del juego. Se reclamaron varias cosas, como un penal no sancionado sobre la ronda y una mano de Pablo Pérez, que podría haber derivado en su segunda tarjeta amarilla. Pero los errores indudables fueron tres. A los 36, Marcelo Aumente levantó la bandera para anular un gol lícito de Marco Ruben. Al Lini en su momento también se lo suspendió por tiempo indeterminado. A los 52, Ferrari bajó a Peruzzi afuera del área, y esto derivó en el 1-0 de Nicolás Lodeiro por la vía penal, mientras el expulsado Coudet miraba indignado desde el palco. Y para rematar una noche olvidable, Andrés Chávez en offside selló el 2-0 final. En 2018, Ceballos declaró que el VAR le hubiera salvado la carrera. Es duro que se equivoquen así en una final. Nos costó mucho llegar hasta acá. El gol era legítimo, el penal afuera, el otro gol en offside. Son cosas reales, no son mentiras, son cosas reales. Nos sacaron la final, no la perdimos. Nos sacaron la final. ¿Se van a quedar al festejo? En su carrera como referee, Rafael Furchi sumó muchas calificaciones negativas. Pero lejos la peor en cuanto a las consecuencias fue la de Nueva Chicago River por el clausura 2007. Corría la fecha 18 y el Torito, que dividida por una temporada, debía sumar para al menos jugar la promoción. Lo estaba logrando con el 2-1 parcial sobre el millonario hasta que a los 92 llegó la polémica. Marco Rubén avanzó rumbo a un vértice del área rival y lo dejaron antes de ingresar a la misma, por lo que Furchi cobró tiro libre. El reclamo riverplatense llegó y el árbitro consultó con en línea Carlos Cualiza, que, algo dubitativo, dio su veredicto. La falta fue adentro. Furchi se rectificó mal, para mí, más culpa de Cualiza, pero dejémoslo como error compartido, y se le vino mataderos abajo. Desesperados, los jugadores del Torito le rogaron a Passarella y a Ferrari un acto de fair play, e inclusive lo hizo el de Terramacciotti con una frase no muy amigable que digamos. ¡Ferrari! ¡Haga cagada, que no salen de acá! Paulo la metió, debió repetirlo porque el reemplazado Carranza estaba dentro del campo de juego, lo metió nuevamente y el partido terminó igualado. Por su triunfo en la última fecha, Chicago logró jugar la promoción, donde igualmente caería contra Tigre. Furchi, por su parte, fue inhabilitado un mes por el colegio de árbitros. No, bueno, está mal porque no quiere jamás que termine algo así, ¿no? Decir, ya no importa si uno tiene razón o no tiene razón. Decir, bueno, a veces el diablo mete la cola y justo pasa en el minuto final, lamentablemente. Nosotros creemos y estamos convencidos de que este partido tiene que reverse. Mi idea, y se lo manifesté a los dirigentes conjuntamente con lo que piensan mis compañeros, es recusar porque realmente ha habido una acción en la cual realmente no me voy a extender en el comentario porque está muy clara, gracias a Dios está la televisión. No se puede dirigir con la televisión, es decir, tiene que, se dirige como ve el árbitro y como ve el árbitro asistente. No hay otra cosa que se puede hacer, por lo menos hasta tengo que cambiar los reglamentos. Vamos ahora con Gabriel Favale, que seis fechas antes de Furchi dio una clase magistral sobre cómo no cobrar penales, porque en el Boca Racing pifió en tres y todos por errores distintos. Pasado el gol de Vergesio, a los 41 llegaría el primer error, cuando Crosa bajó a Palacio pero fuera del área y Favale, ratificado por el asistente Ricardo Casas, cobró adentro. Campagnolo hizo justicia al atajárselo a Palermo, que después tendría revancha. Llegando a los 13 del complemento, ya con el resultado igualado gracias al golazo del 10, Palacio volvió a ser el centro de la escena en el área blanquiceleste. Con una caída espectacular, inventó un contacto de Franco Sosa y nuevamente penal para Boca. El titán la clavó contra un palo y del festejo provino otro fallo del juez al no amonestarlo por subirse al alambrado. Miguel Ángel Ruso sacó a Riquelme pensando que estaba todo resuelto, pero a los 44 llegaría el empate. Silvestre tomó a Sixto Peralta dentro del área, pero con el pequeño detalle de que el mediocampista la había acomodado usando su brazo izquierdo. El colorado Saba puso cifras definitivas y Favale fue parado una semana. Embatado aquí en la cancha de Boca, Boca y Racing 2 a 2 en un vibrante partido. Muy mal arbitraje del señor Favale. Para cerrar, vamos con uno de los más pedidos, el arbitraje de Carlos Maglio en el Belgrano Boca del inicial 2013, una semana antes de su pobre actuación en el debut de Independiente en la B. Desde el lateral cobró la posición adelantada y eso es lo que se reclama. Sebastián Carrera abrió la cuenta para el Pirata, pero rápidamente empató Riquelme después de un claro penal de Olave sobre Blandi, que derivó insólitamente en amonestación para Luciano Lolo. A los 16, en verdad error del linea Ariel Cime, que invalido por offside, un gol lícito de Javier Velázquez. Cuatro minutos después, se conjugaron exactamente los mismos protagonistas. Velázquez convirtió y Cime anuló mal, porque el 9 estaba detrás de la línea de la pelota cuando este impactó en el picante Pereira. Cerca de los 22, Emanuel Insúa bajó a Carrera dentro del área y ni el árbitro ni el asistente lo consideraron infracción. Los de Bianchi lo ganaron sobre el final por el Cata Díaz y tanto Maglio como Cime fueron parados por bajo rendimiento. Injusticia de todos lados, por el resultado, injusticia por lo que sucedió. Y lógicamente fueron determinantes todas las equivocaciones de los árbitros. No podemos entender, dos manos clarísimas, adentro del área chica, con un remate al arco, el jugador levantando los brazos. No quiero ser medido, no quiero pasarme, porque la verdad tengo ganas de decir un montón de cosas. Hasta acá entonces el video de hoy. Como dije la semana pasada, pueden dejarme sus sugerencias en los comentarios y en algún momento estaré subiendo la tercera parte. Sin más que agregar, yo me despido. Un abrazo de gol. Un abrazo de gol.